¿Cómo están? 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 Bueno, aparte de hablar de la propuesta que tenemos, me molesto porque ahora en adelante porque ellos tienen como de venencia. Y dar también un mensaje. Gracias. Una mayor discusión, y es que acciones que traemos desde hace casi 2, el luchador, ¿sí? Si no, no podía sobrevivir. Ya empezamos cortando esas líneas en el tema de lucha contra el tipo, viendo para que las instituciones, el rol protagónico en esta luchación, instalar una cultura. Ustedes que conocen el narcotráfico, había sitios en Honduras donde estos grupos suplantaban los 5 países más violentos de América. un rango de frente, somos capaces de lograr. Cuarenta las dos ciudades. Y San Pedro llegó a ser el Valle de Sula, el sitio del país más violento del mundo en aquella época. y nos dice, escucha, si hubiéramos amigos de ustedes, en ese sentido, esas experiencias que tenemos, no van a enfrentar este otro rájelo de la corrupción, que pesa tanto. En el caso del Seguro Social, tomamos la decisión de intervenirlo antes de que ellos subieran al trabajo. y también todos, construir una hoja de ruta en materia de ese tipo de élite. Pero también, que no es porque las marchas aparecieron hace cuatro semanas, desde que el fiscal corrió a armar el carro y las tomas. No se lo venía haciendo.